Y en el marco de la transformación educativa, en esto que se está llamando la universidad del docente, en Ciudad Humana, por Ecomedios, entrevistamos a Diego Meirinho, él es el subsecretario de Planeamiento e Innovación del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le contestó a los gremios que la semana que viene van a empezar una jornada de paro, van a convocar para estar en contra de este proyecto. ¿Qué les dijo? Que se va a armar una mesa de diálogo martes y jueves, junto con los docentes, los directivos, los maestros, para recibir ideas y que se vaya formando este proyecto de ley que va a ir a la legislatura, pero principalmente le dijo que está garantizado el salario y la estabilidad laboral de todos los trabajadores, de los 29 profesorados, y la idea es jerarquizar esta formación docente, de que cada vez haya más docentes de vocación y que obviamente participen de este proceso de transformación. Cuando recibí las noticias del paro, dije, ¿por qué no nos comunicamos con Diego, con Soledad Acuña, que también dentro de poco vamos a ver si la entrevistamos a la ministra, para que cuente, y él mismo, después podés hacerle un link en Ciudad Humana, en Ecomedios, para ver esta entrevista y escucharla al subsecretario, contestándole y agradeciendo que le damos este mensaje. La verdad es que necesitamos más y mejores docentes, jerarquizando la educación, que sean docentes de vocación, que son muchos, que son todos, los que trabajan cada día por los chicos, por nuestros alumnos. Y se viene una semanita bastante complicada con respecto a esto, por eso queríamos dejar este mensaje, que se abre el diálogo, que no está nada cerrado y que esta nueva universidad va a formar parte de todos estos 29 profesorados docentes que actualmente... Las reuniones van a ser en la casa del maestro de formación docente, martes y jueves a las 4 de la tarde, en este proceso de transformación educativa. Bueno, los dejo, mi nombre es Adrián Filinich, estoy los lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana, por Ecomedios AM1220, arroba Ciudad Humana OK, en el Twitter, Ciudad Humana 1220 en Instagram, mi Twitter es arroba Adrián Filinich y en Instagram arroba Pepo Filinich. ¡Gracias!